Muy buenas artistas y emprendedores, bienvenidos al canal, espero que estén todos cómodos y vamos a hablar de una animación fácil de hacer, pero antes tenemos que poner unos cuantos huesos, se pueden hacer de muchas maneras, pero vamos a practicar un poquito los huesos y alguna otra cosita interesante por medio de los drivers y nada más. En principio esta pieza te la puedes descargar en la web que te voy a poner en la descripción para que te la puedas descargar directamente y puedes hacer este tutorial si quieres y te interesa. En este caso vamos a hacer un rig, una armadura y esa armadura después la vamos a trabajar de manera que se adapte a las necesidades nuestras. En principio lo que voy a hacer es que con el 1 voy a generar en la vista lateral, voy a generar una armadura con mayúsculas A y le voy a decir armadura. Y para todos aquellos que no sepan, en el editor de propiedades de la derecha de Blender podemos encontrar una opción que es para hacer referencia a las armaduras, donde pone Viewport Display para poder acceder a esos huesos y a esos nombres. Vamos a ponerle nombre para que aparezca el nombre al lado del hueso y Infront para que poder verlo aunque tenga malla delante. No está del todo en el centro, vamos a colocarlo, aquí estaría en el centro. Pero vean que atraviesa la malla, pues por lo tanto con esta de Infront podemos trabajarlo. Vamos a hacer una rotación de 90 grados, se nos está yendo hacia arriba, con la G vamos a colocarlo otra vez y con la G vamos a ponerlo en la posición que debería estar. Vale, a ver, interesa que esté por fuera, yo lo voy a poner así por fuera. Voy a coger y voy a decirle, puedo poner 1, 2 y 3, vamos a ponerle 3, pero no es necesario. Solo haría falta a lo mejor 2 porque vamos a hacer que esto tenga un Stretch, pero no lo vamos a utilizar con el modificador, con la restricción de Stretch, sino lo vamos a hacer nosotros con la escala. Ahora, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una instrucción en la vista lateral, que si yo selecciono la cabeza del hueso dentro de modo de edición en los huesos, le digo una instrucción y puedo permitirme hacer este hueso, le voy a decir otra instrucción aquí y otra instrucción aquí. Vale, entonces tenemos esta opción interesante. Y después voy a coger esta parte de aquí y le voy a decir Ctrl D y lo voy a poner aquí, posicionada aquí en el centro. Que incluso lo voy a hacer de una manera más exacta. Voy a aislar esta pieza, le voy a decir, selecciono esta parte del central, le digo mayúsculas S con el cursor en la S. Y ahora el hueso lo voy a posicionar a razón de esto, ¿no? Esta punta. Vamos a ver si puedo acceder al hueso. Vale. Y aquí en modo de edición del hueso, le voy a decir que... Vale, tengo que volver otra vez hacia atrás porque vamos a seleccionar esto, vamos a hacerlo más fácil porque se me seleccionó. Lo que quiero es colocarle la cabeza justamente en el centro. Para eso, vuelvo a hacer esto así, en el centro de las dos ruedas, claro. Mayúsculas S, cursor en el centro. Ahora, en este caso no funciona porque tengo que ponerla aquí. Prácticamente está en el centro, ¿no? A ver, está en el centro. Vale. Vamos a ver si funciona adecuadamente. Fíjense que ahora tengo la cabeza justamente en el centro de lo que es la... El centro de la rueda, ¿vale? Justamente en el centro y en el centro de las dos también. Entre las dos ruedas, en el centro, en la parte del eje de la rueda aquí, ¿vale? Esto es interesante para que pueda rodar la rueda, para que sea la rotación. Entonces, si yo cojo ahora esto y selecciono... Vamos a ver, a Ricardo, a ver si lo podemos hacer. Si yo selecciono esto y selecciono la pieza, junto con esto, selecciono este, selecciono este y después selecciono los huesos. Con Control-P, le voy a decir huesos automáticos, que esto va a ser un lío porque no lo va a hacer perfectamente. A ver si funciona. Me voy aquí a hacer la selección de los huesos. Me voy aquí a las poses. Y aquí es donde voy a encontrar, si puedo, con una rotación en la I, por ejemplo. Vean que hace una cosa extraña. Aquí me hace... A ver si con la S me hace otra cosa extraña. Vale. Y esto no lo voy a tocar. Esto a ver si me lo hace que haya una traslación. Bueno, sí, hace una traslación, pero me queda esto aquí. Entonces, tengo que ir trabajando este tipo de opciones. Vamos a seguir trabajando los materiales. Vale. Voy a volver a hacer los pesos automáticos. Selecciono esto. Selecciono esto. Control-P. A ver. Porque quiero que me coja todo. Control-P. Y le voy a decir... Pesos automáticos otra vez. A veces, haciéndolo dos veces, funciona mejor. Y si no, pues ya nos tenemos que ir a tocar el... Bueno, no me lo funciona. Vamos a hacerlo bien. Y lo que voy a hacer, le voy a hacer hacia atrás. Porque yo creo que este sea el que me mueva lo que es el objeto entero. Fíjense que se me queda esto aquí atrás. ¿Por qué? Porque no está bien seleccionado. Lo que voy a hacer es que me voy a objeto. Dentro de modo objeto, me voy a... Selecciono la pieza. Aquí son dos piezas. Esta es una y esta es otra. Selecciono esta pieza de aquí con el botón derecho del ratón. Con el botón... Sí, con el botón derecho del ratón. Y me voy aquí donde pone... Pesos automáticos. O... Pesos automáticos no. Pintura de los pesos. Bueno, y esto es un desastre. En realidad, para que esto se me vaya hacia acá... Fíjate. Esto hace referencia a los huesos. Es decir, el bong... Por ejemplo, el bong este. Supuestamente solo se me va a mover esta parte. Vamos a quitársela. Y yo lo pongo en negro. O sea, en azul. Eso significa que no va a tener ninguna referencia. Aquí está bien. Por ejemplo, el bong 1. Que puede hacer referencia a esta parte. El bong 2. Puede hacer referencia a esta parte. ¿Sí? Puede ser interesante que tenga eso. El bong 3. Como barcel de escala. Vamos a hacerle que tenga más incidencia. ¿Vale? La incidencia va con los rojos. Por ejemplo, si yo digo que añadir. El rojo es el que tiene más incidencia. ¿Vale? Y todo esto. Y el azul tiene menos. Entonces yo lo que voy a hacer. Voy a colorear todo esto en rojo. Todo esto en rojo. ¿Vale? Y ahora solucionamos el tropicio que hay ahí. ¿Vale? Esta puede ser referencia. Vamos a quitarle esto un poco. Para quitarle. O sustraer. Le quitamos. ¿Vale? Un poquito. Un poquito por aquí a lo mejor. Toda esta parte de aquí atrás no me interesa. Que se me funcione. Voy a hacerla a partir de aquí nada más. Bueno, incluso. A ver. Sí. Vamos a coger esta parte por aquí. Sí. Vamos a hacer que tenga un poquito más de... De añadir un poquito más. Para que esta parte sí se me mueva. Y ahora vamos a ver si se queda correctamente. Vale. La incidencia. ¿Cómo funciona esto? Pues en el canal tengo un tutorial que explica perfectamente cómo funciona lo que es el pintado de huesos. Y el pintado de lo que es las... Las fuerzas y las masas y los pesos de lo que es los huesos. Entonces lo explica muy fácilmente. El rojo es la incidencia que más hace. Después el amarillo hace un poquito menos. El verde menos. El azul claro nada. Es prácticamente poquísimo. Y el azul no hace nada, ninguna referencia. Entonces con esto. Lo que le estamos indicando. Al... Al... Lo que es el programa. Que este hueso. El hueso por ejemplo 3. Es el que tengo seleccionado aquí. Tenga referencia. O más incidencia en la parte frontal. ¿No? En este caso. Si ven que... Aquí tiene incidencia. Y me está... Se me está quedando atrás. Vamos a coger y vamos a... A pintarlo. Con... Subtraer. Vamos a... Subtraerlo. Me está tocando esta parte y esta parte. En rojo. Imposible. No puede ser. Esto no puede estar así. Y esto tampoco. Esto tiene que estar... Mira. Todo esto tiene que estar... Liberado. Para poner esto a cero. Yo lo que hago... Selecciono A. Y con Alt R. Alt S y Alt G. Se me pondría... Se quedaría a cero. Pero no lo puedo hacer. Porque tengo... Un programa instalado. Y me... Me hace conflicto con este atajo. Pero bueno. Yo lo que voy a hacer. Es que lo voy a hacer aquí. Clear. Alt. Y eso lo solucionaré en otro momento. Vale. Veo que... Cuando yo hago esto... Se me está quedando esto atrás. Vamos a ver qué está pasando. Voy a forzarlo. Y vuelvo otra vez a seleccionar. Voy a seleccionar... Esta parte de aquí. Y voy a... Los pesos. Hay algo aquí que me está... Perjudicando. Voy a ver si... Le doy ahora... Añadir. A ver si me lo va... Trabajando. Vale. En rojo. Fíjense cómo se va. Porque luego... Hace referencia al Bones... Al Bones 1... Vamos a pintarlo todo. Vamos a hacer que... Atraviese... Todas las piezas. A ver si de esta manera me funciona. El Bones 1 es este de aquí atrás. El que hace que se mueva todo. A ver si haciéndolo así funciona. Si no, pues... Vale. Parece que se está arreglando. Se está solucionando el problema. Vale. Y ahora para comprobarlo... Simplemente nos tenemos que ir aquí a... Seleccionamos los huesos. Y nos vamos a... Pose. Vale. Vale. Se está moviendo perfectamente. Y este si le digo lo a ese... Hace referencia a la parte delante. Pero fíjense cómo me está tocando... La rueda también. Eso quiere decir que... Todavía hay algo ahí. Vamos a seleccionar... La pose. Y vamos a ver qué huesos... Es que me están perjudicando. Decíamos que si yo hago esto... Se me va a mover la rueda. Y no me interesa que se mueva la rueda. Lo que voy a hacer es que la rueda... Aislarla. Es que quiero que el Bones 1 no me haga referencia a esta rueda. Para ello... Me voy a... Objeto. Selecciono la pieza otra vez. En este caso es la rueda. La que no quiero que me perjudique. Me voy aquí a pesos automáticos. Y vean que... El Bones... Vámonos a donde están los huesos. Aquí. Dice que... El Bones 4 está correcto. Bueno. El Bones 4 tiene que hacer referencia a la rueda totalmente. Esto tendría que estar en rojo. Porque el Bones 4. Que es este de aquí abajo. Tiene que tener todo esto rojo. Porque es la rueda. Entonces. Todo esto tiene que estar en rojo. Para que haga referencia a la rueda. Todo esto tiene que estar en rojo. Y... 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 El... Hay alguno que me está... Por ejemplo. Vean que aquí hay un poquito. Pues lo quitamos. Esto tiene que estar en azul totalmente. Pues si no me hace referencia. Sin querer otro hueso. Por ejemplo. El Bones 4. El Bones 4. Me estaba tocando un poco la rueda. Vamos a quitarlo. Por ejemplo. El Bones 4. Uno no puede... No puede tener acceso a la rueda. El Bones 4. El Bones 3. Tampoco. Y... El Bones 2. Tampoco. Tiene que ser el Bones 4. El Bones. El hueso 4. Nos vamos a... Y... Seleccionamos los huesos. Ponemos en pose. Y ahora. Si yo le digo una rotación. Ponerlo aquí. A. Vamos a ponerlo pose. Y a ver esto. Si hace el AS. ¿Se acuerdan de qué? Ya no me... Vean que ya no me molesta. A ninguna de las partes que tengo aquí. A ver. El AS. Vamos a hacer un AS así. Y para que. Mejorar esta parte de aquí. Le podemos ir otra vez. Vean que aquí hay algo raro. Lo que hacemos es. Lo dejamos así. Con la animación puesta. Para ver. Mejor. Selecciono la pieza. Que se está viendo mal. Y aquí por ejemplo. Decimos que es el hueso 3. Y el hueso 3. Vean que aquí estaba. Por eso se hunde. Porque aquí está de otro color. Si yo lo pongo en rojo. Se me va a mejorar. Fíjense que ahora yo voy aquí a añadir. Y lo pinto en rojo. Y ya se le quita. Incluso aquí hay cositas. Que se pueden mejorar. Vale. Creo que de esta manera es mucho mejor. Ahí. Vale. Con esta pieza la hacemos de esta manera. Y se queda mucho mejor. Vean que funciona. Más lineal. Vale. Lo que voy a hacer ahora. Me voy de aquí. Y ahora sí. Es verdad que. Me voy a donde están. Los huesos. De lado. Y aquí. Me digo. Pose. Y la pose. Le digo. Que la quiero dejar. Limpia. Y ya me funciona. Y tengo los huesos. Más o menos. Adecuados. Ya tengo. Este hueso. Que me va a hacer referencia. Al movimiento de todo. Vale. Se me va a mover todo. Y después tengo este. Que es el más importante. Que me va a hacer referencia. A la escala de. Del cañón. ¿No? De. De esa escala que yo quiero hacer aquí. Para cuando dispare. ¿No? Bueno. Vamos a. Intentar hacer la rotación. Vale. Las rotaciones. Las rotaciones con Blender. Son un poco complicadas. Que voy a hacer un tutorial especial. Para. Un usor. Que va a ir bien para las rotaciones. Para hacer rotaciones cíclicas. Que son. Interesantes. Y que con Blender. Son un poquito. Enrevesadas. Vale. Entonces. Lo que voy a hacer es que. Voy a coger. Y sé que. La rotación. Vale. La rotación de esta pieza. De este hueso. Va a ser la rotación. Se me va a permitir hacer. En el eje Z. En este caso. Ven. Que el eje Z. Es el que se me mueve. Vale. Pero fíjense. Que si hago así. Se me va. Se me. No me llega. Hago así. Hasta aquí. No me llega más. Esto es porque. Está en Cuaternion. Vale. Entonces. Para quitar esto. Lo que es interesante. Es trabajar en Eulen. Vale. Lo pones en Eulen. Porque con Eulen. Te va a permitir. Hacer la rotación. Que tú quieras. Vale. Y esto es lo interesante. Ten en cuenta eso. Porque si está en Cuaternion. No te va a dejar. Pero en Eulen. Sí. Entonces. El tema sería. Que. Una vez que está en Eulen. Lo que voy a hacer. Es que esto. Yo quiero. Cuando esto se mueva. La rueda se me mueve. Hacia adelante. Eso sería interesante. Para eso vamos a tener que poner un driver. Porque así no tenemos que estar moviendo. Toqueteando esta parte de aquí. De lo que es el objeto. Para eso. Lo interesante. Y lo mejor. Es. Coger el hueso. El hueso que está aquí. Y darle. Bueno. En este caso no. En este caso. Este de aquí. Perdón. Este. Le tengo que decir. Que cuando este se mueva. Hacia adelante. Este rote. Para eso. Yo sé que es el SZ. El que va a hacer que este se mueva en rotación. Por lo tanto. Cojo este eje. Que es el que estamos opiendo. Botón derecho. Y le voy a decir. Añadir driver. Una vez que tengo el driver añadido. Lo pones en expresión. Como está aquí. Y. Para que funcione. Bueno. Voy a hacerlo así. Para que vean. Que creo que da un fallo. Pero bueno. Si no lo da. Perfecto. Pero si suele dar un fallo. Y suele ir a la inversa. Que eso se puede solucionar ahora. Entonces yo cojo lo que ahora. Y le dedico. Que quiero a la armadura. Y ahora aquí me está preguntando. De la armadura. Que hueso quieres que se mueva. Para que. Yo mueva. Me mueva en rotación. Es decir. Que hueso necesitas. Que para que. Que hueso quieres. Que al moverse. Se mueva. El bounce 004. En rotación. Y yo le digo. Yo quiero el bounce. Es el padre. Este es el padre. De todos. ¿No? Está aquí. Entonces. Ahora. En teoría. Si yo moviera este. Espera que todavía no está hecho el driver. No lo he. Vale. Ya lo tengo. Y ahora le voy a decir. Claro. Cuando se mueva. En qué escala. En el eje. En la localización. Dice. Cuando este. Cuando este se mueve. En el eje X. De localización. ¿Vale? Este se me va a mover. En rotación. ¿Vale? Lo tengo aquí. Vean que lo tengo aquí. La armadura. Cuando el bounce. Se mueva. En el eje X. Me va a hacer una rotación. A esto. Vamos a ver. Si es verdad. Y fíjense que me lo hace. Pero vean que. Me lo hace hacia atrás. Si yo hago hacia adelante. Se me va hacia atrás. Y así. Inversa. Esto se suele utilizar. Porque los piñones. Suelen ser inversos. Invertidos. Entonces. Por eso lo tienes de esta manera. El caso es que. Esto no se mueve. Como tiene que ser. Para que esto se mueva. Como tiene que ser. Yo le tengo que decir. A este hueso. Que me haga una. Un cálculo. Un cálculo matemático. Y le voy a decir que. Me lo multiplique. Por. Menos. Dos. Por ejemplo. Por menos dos. ¿Vale? Vamos a ver. Hago la actualización. Y fíjense como se mueve ahora. ¿Por qué menos? Porque. Más es hacia atrás. Y menos a la inversa. Por eso lo tengo que hacer así. Si quiero que esta rueda. Se mueva. Mucho más rápida. Es decir. Y si yo quiero que esta rueda. Se mueve. Se mueva. Mucho más rápida. Para hacer el hélices de helicóptero. Y demás. Que esto viene bienísimo. Por ejemplo. Puedes hacer que el helicóptero. Cuando se mueva. Hacia adelante. Las hélices de. Vayan a todas. Tía. Aquí podemos poner el 120. Por ejemplo. Y fíjense que. Si yo ahora cojo esto. Lo muevo. Me va. Me va a ser un desastre. ¿No? Esto no lo creo. Yo no quiero esto. Yo creo que me lo haga. Paulatinamente. Por eso le pongo. Por uno. Voy aquí. Por menos uno. En este caso. Le digo actualizar. Y ya está. A ver si me lo hace ahora. Y ya lo tengo. O sea. Ya tengo la animación prácticamente hecha. Ahora. Si quieres hacer tiradores. Esto es interesante. Para hacer tiradores. Quiero ver una cosa antes. Vamos a ponerlo en cero. Selecciono A. Con Alt, R, S y G. Se queda en cero. ¿Vale? Voy a coger. Y en realidad. Lo que quiero hacer es que. A ver. Para personalizar los huesos. Para eso me voy aquí. Donde pone Edit. Le digo Control D. De este hueso. Y le digo la Z por ejemplo. Y lo pongo aquí arriba. Y después me voy a generar una pieza. Yo aquí. Mayúsculas A. Voy a decirle. Voy a salir de aquí. Y le voy a decir. Mayúsculas A. Un cubo por ejemplo. Este cubo. Le digo la Z súper pequeñito. Por ejemplo. Estoy inventándolo un poco. Porque quiero hacer la forma. Para que ese hueso se me mueva. O ese tirador. Mayúsculas S. Hago una especie de. De flecha. De esta manera. Por ejemplo. No es la mejor flecha. No es la mejor indicación. Pero bueno. No es el mejor tirador. Vale. Aquí. Este hueso se llama. Bond 5. Vale. Entonces vamos a comprobar. Que esto se mueva todo bien. Que no haya ninguna. Ningún problema. Y se me mueve adelante para atrás. Pero. ¿Qué ocurre? Que. Este hueso. No se mueve con este. Para que se me mueva. Yo le voy a decir que. Le voy a dar un. Que se emparente. Vale. Es decir. Yo quiero. Que este se emparente con este. Modo de edición. Selecciono este. Después selecciono este. Control P. Get offset. Y a ver ahora. Si se me mueve. Ahora se mueve. Lo vean. Lo tengo. Ya se me está moviendo. ¿Por qué lo quiero aquí? Porque ahora yo quiero que. Esto se transforme. En esto. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí. Y. Aquí creo que es en. Modo pose. En este caso. Aquí le decimos. Viewboard display. ¿Vale? Que es la forma. Y aquí dice. Donde pone. Dice. Custom object. Selecciono aquí. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es que selecciono. Lo que he hecho yo ahora. Y lo tengo aquí. Ahora esto lo tengo que colocar. Adecuadamente. Lo que voy a hacer. Es que selecciono todas estas tres. Y le digo una escala. En este caso. Una rotación. No. Estoy buscando el de la escala. Para hacerlo más pequeño. Lo quiero de esta manera. Ahora la rotación. Pues lógicamente. En este caso. No. La rotación que me interesa. Sería esta. Para que haga esta forma. Por ejemplo. Bien. Y fíjense. Como ya ha cambiado. El hueso ha cambiado de forma. Y entonces. Lo que voy a hacer. Es decir. Que me lo haga transparente. Para que yo pueda. Verlo dentro. Para que yo pueda verlo así. Y. Ya tenemos. Fíjense. Que ya tenemos un tirador. Lo puedes hacer. De un montón de maneras. A los tiradores. O sea. Que puedes hacer. Muchísimos tiradores. Igual que aquí. Este. Sea el que haga. Referencia a este. Por lo que le voy a decir. Que a este. Me voy aquí a una. Un constraint. Para que me haga. Para que me haga una restricción. Y le digo. Que. Quiero. Que. Haga referencia. A la locación. De la armadura. Y voy a buscar el hueso. Sería la bond 5. Pues en el bond 5. Vale. Que es este el bond 5. Que es este. Esto sigue siendo un hueso. A ver si esto funciona ahora. Vale. No me funciona. Selecciona. Vamos a ver una cosa. Aquí tenemos que decir. Local spade. A ver si es por esto. Entonces lo que tengo que hacer. Es que. Selecciono este hueso. Vamos a ver. Hacerlo al revés. Y que copie la. Locación. De este. A ver. Este es el bond. Cero. Y a ver. Ahora si me funcionaría. Vale. No me funciona. Vale. No funciona. Entonces el emparentamiento. No pasa nada. Lo que vamos a hacer es que. Este. Control P. En este caso vamos a hacerlo desde aquí. Este primero. Después este. Control P. Y. Get offset. Vale. Primero este. Y después este. Vamos a ver si ahora funciona. Vale. Ahora funciona. Vean que ahora funciona. Es el tema del emparentamiento. A veces. Es un poco difícil entender. Cuando seleccionas uno. Cuando seleccionas otro. Cuál es el. Padre. Porque. Dependiendo de la selección. Si seleccionas uno. Después al otro. El segundo que. Seleccionas el padre. Es un poco raro. Entonces. A veces. Hay que invertirlo. Para que funcione. Fíjate que lo intenté. Con las restricciones. Me funcionó. Y después que hice. Pues. Sabía que no. Si no son las restricciones. Son los. Los emparentamientos. Vale. El orden de cadena de emparentamiento. ¿No? Es lo que acabamos de hacer ahora. Entonces. Fíjate que ahora yo. Solo moviendo esto. Ya tengo la animación. Pues. Generada. ¿No? Bueno. Ahora lo que. Lo que tendríamos que hacer es. Vamos a decirle. A. Que pose. Vamos a ponerla. A cero. Para que se quede al principio. Y si quieres. Podemos hacer de este. A ver. Aquí algo raro. A. Lo que voy a hacer. Es que voy a seleccionar este. Con. Ojet. Es decir. Control D. La Z. Hacia arriba. Y hago lo mismo. En este caso. Pienso que va a funcionar. Porque ya tienen el parentesco aquí. Vamos a ver si funciona. Vamos a coger. Y a ver si lo podemos hacer con restricciones. En este caso lo tenemos así. Esto nos está funcionando perfectamente. Exactamente. Se nos va todo. Perfecto. Y ahora lo que voy a decirle. Que a este. Solo se me. Se me estire. A ver. En este caso. Voy a ponerlo a cero. Tengo que coger este. Y a este si le tengo que dar restricción. Le digo restricción. Y quiero que me copie la escala aquí. Por lo que lo que va a hacer ahora es. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Escala. Lo que va a hacer es que. Selecciono este. No me lo voy a seleccionar. Le voy a decir. Bueno. Pues entonces el Bones. Seis. En este caso. Vale. A ver ahora. Si yo hago una escala. Me tiene que funcionar. Vale. Lo que he hecho es. Que a este le he dado una restricción. Y le he dicho. Que cuando este haga una escala. Se me escala este. Vale. Entonces. Porque este ya tenía. La escala. Tenía ya seleccionado la parte del objeto. Cuando lo habíamos puesto anteriormente. Con los pesos. No automáticos. Con los pesos. No. Con los pesos manuales. Que lo hicimos con las pinturas. De los pesos. Bueno. Aquí lo tenemos. Y ahora lo mismo. Si quiero cambiar esto. Voy a coger mayúsculas A aquí. En este caso. Voy a hacerlo por fuera. O si no no me sale. Mayúsculas. Mayúsculas A. Le voy a decir. Una. Esta. Un círculo. Por ejemplo. Y. A este hueso. Modo de edición. No era en. Esto tiene que ser en modo de pose. Selecciono el hueso. Voy a donde están los huesos. Aquí. Y en el apartado. De. Aquí. De custom. Le voy a decir. Que quiero. Que me lo customise con esto. Y que me haga. El with frames. Que me haga una escala. Seleccionando las tres. Hago más pequeñito. Voy a decir. Que vaya más para. Así más abajo. Más para adelante. A ver. Hacia arriba ahora. Uh. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces tenemos. Ya tenemos nuestras. Nuestro rig. De este. De este pequeña. Asset. Que después todo viene bien. Porque si. Después lo podrías meter en un real. Y ya con la animación hecha. ¿No? Con los. Con los. Pero bueno. Ya lo veré un poco a poco. En este caso. Vamos a ver si funciona. Solo es con la. Delante. Hacia atrás. En este caso. Vamos a poner. El control a la S. La selección. Le decimos la S. Y así funciona mejor. Vale. Para que no se mueva. Este. Este. Hueso. Lo que voy a hacer. Le voy a restringir la localización. Todo esto. Lo voy a restringir. Y la rotación también. Y solo voy a dejar de la escala. Entonces. Cuando yo. Con la G lo muevo. Solo se me va a mover. La escala. Ven. Que se me mueve la escala. Bueno. Pues ya tenemos nuestras. Nuestra animación. Ya la tenemos realizada. Fíjense que. Ahora. Simplemente. Pues. Es solo. Cuestión de trabajar. De hacer las animaciones. Con la G. Se acuerdan. Para hacer. Este. Tipo de. Occiones. Fíjense. Para mover esto. Puede ser interesante. Para hacer cositas. De momento. Que ya. Aquí no vale. Pero bueno. Aquí. Puedes hacer. Podemos hacer una restricción. Y que llegue hasta aquí nada más. Y que llegue nada más hasta aquí. Eso se puede hacer. Te pondré en el enlace. Un tutorial. Que. Te enseño. Cómo funcionan las restricciones. Para que puedas aprender. Un poquito más de los huesos. Pero fíjense. En un momento. Hemos hecho. Una pieza interesante. Si te parece. Muy rápido el tutorial. Puedes poner. En la descripción. Lo pones en la descripción. Si quieres. Para hacer más tutoriales. Sobre esto. Pero. También te pondré un enlace. A un. Una serie de tutoriales. Que. Van a hacer. Que sea más fácil. Entender este tutorial. Por si no lo entiendes. ¿No? En este caso. Espero que te haya gustado. Sobre todo. Que. Puedas tener. Hayas aprendido. Un montón de cositas. Interesantes. Y que. Vean que. Con poquitas cositas. Se pueden hacer animaciones. Muy interesantes. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. En la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.